Vámonos Soy yo el tonto que le tiene que dar a cambiar a todo el mundo tío Jeje, perdón Ha tenido un game espectacular antes con la Ganesha Unánime A un nivel espectacular, ¿lo llevas? ¿Vos estás en el pick de Ravana? Es de locos Se han visto las paradas contra Maski Tú, que tengo que ver el Milan, venga ¿Cómo era el Atleti? El Atletico Se ha ganado Ha ganado 6-1 Joder No jodas Iba 3-0 He perdido los 2 goles de Suárez Oh, Suárez cayendo bocas 2 goles en 10 minutos tío A ver, a ver, a ver qué dicen A ver qué dicen ahora los partidos No, no, te va a caer vendido No, te va a caer vendido He esperando otro carry de... ...english powerhouse ¿Cos? Necesito ir a ver el fútbol Gracias ¿Quién está jugando? Milán Quiero ver Tonali Tonali? Sí, Milán Ah, ok Nada, che, que vamos locos en media Le meto un 3 Y se muere Ha subido mi Me subo el 2 minutos Me va a gankear No troles, eh ¿Cómo? Cabrón, el 2 está fuerte, eh Es eso, hermano El 3 está lit en tope Lo tienes en la web y no hace nada a nadie Uhhh No se hagan cosas No, no se hagan cosas Me cae blanco, no chinchamos Uhhh Concha un buen guion Ya le han que ole ver una Ya, ya No se hagan Todas las ratas ¿Quieres hacer el arpe? Sí, sí sí Yo creo que así Lle, ya, ya Y... ¿Me suelen los reds? ¿O vas a venir? No, no, si el que con rato lo serás siempre Hay tantas de novedades Hace 12 años Me siento que hace mucho bien los juegos juntos Apo A las 3, eh Dale A las 3, ya tengo mucho que no me hablas a las 3 ya Tien Tienes que... Y... 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 ¿Por qué esta mierda de la mitad de la vida? Y... Y... ¿Tú? Sí Y... la tiro a viz, doño wey estan medio? no ay! te haria ido al red porque son todos en verdad si estan haciendo el red estas cagado wey a bit of a bit of a bit a bit of 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 a break oh shit dog what are we doing with my team? he has to kill me he can't no he has to kill me no no he's always going down ah he's going down here oh shit that's an early gang dude oh he's dead oh my god Voy a correr a mi lado, voy a ir a mi lado Ok Está de vuelta, el Tsukuyomi Fue de velocidad a blue y a red Es una vez más rápida, no estaba en la parte Claro Yo creo que... Vamos a ver, sí. Quiere el MVP, hermano. Es lo que quiere. Meca tiene saltos. Vale. ¿Tankamos aquí? Vamos a ver. Ah, mierda. No va bien. Pusca uno más que el purple. Ok. ¿Quieres invadir? O... Puedes... Puedes estar listo. No. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a ir al Blue. Cuidado que el screo me ha hecho el Blue. Voy a ir al medio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. No, no. No, no. Si. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahora voy a morir El frío es un intento de marcas, eso es horrible El maestro va a ir a la mitad ¿Dónde está? Tengo ulti ya, no tengo ulti No tengo ulti Yo no puedo llorar en medio Mega huele a muerto Ha tirado el Sintiang Blue invadible Te voy a decir Estoy viendo Estoy viendo El jung la tiene derecho a speed aún Voy a esperar a que este vaya a la wave y se lo robó Sexy Pum Sexy 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 Yo tengo la mía, el tema culo 11.58 Vale, veamos No tengo saltos ahora con el mega No tengo ulti Ok, es fácil, ¿no? Ya no se que hecho ¿Quién es ese shotcola? ¿En este o qué? Probable ¿Cuántas de aquí en la parte? Este es el medio Ven aquí, ven aquí, ven aquí Sí, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado Ahora está en chink Te voy a ir por la izquierda Te voy a ir por la izquierda Te voy a ir por la derecha Si por la derecha no voy a venir porque tengo un puerto Y por ahí te puede ver por la izquierda El chintiaga es amazing, ¿no? Deve gané, deve, deve, deve 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 ¡Vale! ¡Tug good ult! ¡Eso es esto! Contagio They're both, like, half Ok, vamos a matar el cinturón Esa es muy fuerte Solo un def jungle Es un ADC, el defro de ahí Mark es muy bueno Voy a echar esto si quieres Tu me hagas el blue, estas? Bueno, esta bien en derecha Tengo una sentry bomba, ¿verdad? Chucun ult, ¿verdad? Voy a acampar a su diobre El mismo cooldown, ¿está 90 o? 30 segundos resulta ¿Este? Te quiero curar Puedo ir, ¿eh? Te matas, ¿no? Te matas tú, sin más Gracias Tengo un low Julio, ¿me curas? Tengo que curar yo también Te lo puedes enlajar tú solo, ¿no? Estás solo, y también no voy a nadie más ¿Por qué es esto que me atañe a mí, entonces? Porque es muy tarde No hace falta que vengáis aquí ¿Esta es el speed, eh, worth? Sí, ulta, ulta el speed y roba Sí Tardó 30 minutos, no así 30 minutos, no así Tardó 30 minutos, no así, creo Finalmente los one-shotados con el ulti el 1 Puedo ser, eh Estaba el doton así, un error Estoy un poco bien, creo Creo que ¿Eh? Te llevó este, no más No tiene diesel, no tiene diesel No tiene diesel ¿Qué ha salido? ¿Viste como Midas sorprende el cheque? Sí, sí No, el suyo sigue sorprende Hehehe No freeza He's done, he's done Yeah, yeah Donate Ahí Two level zones, but Yes, boss Well one now, but Eh, no, no, me diría que No, 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 no. No, 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 no No, no, no ¿Quién dice? ¿Socara? ¿Puedo venir? Sí Esto es libre No tengo ulti ¡Tira Bits! ¡Tira Bits! Sí, solo chile a mi extra Eh... 2 bits ¡Nice! ¿Dónde está el 2 del medio? Si le das la ulti lo puedo digar Pero si le tiras un ulti randame igual Me ha saltado ¿Qué te va a arreglar? Está yendo a mi medio Está yendo a mi izquierda a mi medio Y tú también Hay fallados A ver los dos Sí, tengo cuidado Y tú ahí, tú ahí Y tú ahí, tú ahí Y tú ahí, tú ahí Estoy aquí, ¿eh? ¡Faites, fightes, fightes! ¡Faites, fightes! ¡Faites! 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 Vale, vale, vale Buen daño ha metido Checkeradalde, Luna todo ¡Cuidado, eh! ¡Este tiene ulti, eh! ¡Este tiene ulti! ¡Eeeh! 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 El gold es arriba ahora, pero yo... Yo creo que en tu gold de Fulio comes... Esto que va a quedar por el breath plane Ok Cuando quieras verte Puedo hacerlo ahora, creo que Chica de mega? Si, ¿no? Oracles estará allí, o que? Si Y Dreaming Misión izquierda, misión derecha Se ha matado a todos Ya Yo también lo he pensado Limpio esta otra, vacgeo y puedo rotar después Dale Puedo obtener un Kins, 200 gold Tenta cuando su químil te tirar Grupo no es tan gold y Rahil, ¿no? Lo debemos hacer No quiero poner el Swaving back, pero creo que voy a estar aquí Si, tú tira el TNT también Eh... Aunque esté en la ulti para las protecciones Eh... Cuando... Ah... Si alguien se va a morir lo que antes si esta Fulio tampoco Si alguien se va a morir lo que antes si esta Fulio tampoco Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Voy a ponerle el Prick on A ver... Sí... 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 Aquí lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer ¿No? Sí... 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 Yo tengo un meta, ¿eh? Ah, claro. Me tampoco. Me voy a animar, si queréis. Tengo un solo de Waves, sí, sí. Oh, por favor. ¿Tengo un 3 Mega? Tengo un 3 Mega. Jings, no, no, no. Yo tengo un meta, yo tengo un meta. Sí, sí, sí. Yo tengo 1. Oh, no, 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 no me da. No, no, no. Just got a turn. Just got a turn. Ah, just got a turn, yeah. Pingo, no, 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 no. Tengo un Nuggan, en realidad. Jumpt, un poco. Tengo un jump. Firo. Por ahora. Tengo un back. Oh, no. Ray, no tiene activos. Jings, dash. Molten. JV, ¿estas que ulti, Jingo? Yeah, yeah, yeah. Suco, suco. ¿Podemos ir suco, ¿no? No tiene Bs, no Bs. No, 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 no. Tengo un top, tengo un top. Tengo un top. ¿Puedes venir a mí, Joky? Tengo un top, sí. ¿Tengo un top, sí? Tú, ¿qué me pides activo? Ehhhhhh... Princey, o algo así. Ah, pide... Pide un sprint. ¿Sprint? Me pide un riot, así. Cuando le tibemos, tiran los sprint. Ya está. No se pueden escapar. No se puede caer. No se puede caer. Están haciendo el gol. O sea, alfa. No. F2... No. Eh, suco aquí, suco aquí, sin Bs. ¿Estás yendo? ¡Ah! ¿Dónde está el nivel? Ah, un nivel. Ah, mira. Ah, joder. El enemigo está en derecho, se te expiró. Vamos a la cámara. Ah, perdón. Es que tenía ya para el sprint y para la guarda. Voy a guardar, dude. Ok, lotería. Todos me han quitado esto de vida con un 1. ¿Expiró? Suku en derecha, Suku en derecha. No tiene una cura, ¿no? No, no creo. Vamos a ver. Han puesto 800 wards ahí. ¿Tienes que empiezo a Suku o no? ¿Vamos a rotar a este? ¿Están aquí? Uh. ¡Jinggun! No, no, no. ¿Es el paro? Sí, sí. ¡Jinggun! No, 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 no. Sí. No hay que asegurar. No falta ningún ult. Con un 1 ya te vale. Sí, voy a empiezo. Sí, mira, mira. ¡Eh, mira! Tengo dos en mi 2, ¿no? ¿Qué tal? Solo me ha quedado. ¡Suku en derecha! ¡Ven para nosotros! ¡Suku en derecha! ¡Suku en derecha! ¡Estoy bien! ¿Qué me ha matado? ¡Hola! ¿Qué? ¡El 1! No, 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 no. Bom daño, debo nada ya. No, 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 no. I can run mid after. Oh, Dios, jodas. Jingle, eh. Me pira ese que. We can hold mid the Monday there. Nah, just soft pushing. Sure. Jing channel, no. Half dashed. Dasuker, he's just under shell. Puta, tío. It's a ulti, mía de loco. She's here. I don't know why I blinked outside. Oh. Oh, okay. It's fine. Pony's help. Nah, I have a ulti. Nah. Nah. I have a ulti. Gold coming up. Yeah, yeah. Yeah, yeah. We should do that. We should bring gold comes. One time when gold comes. Yeah, yeah. Watch out. I'm fine. Sukiyomi won down. Jing coming behind, I think. With this one. Jing, Jing ult is back up now. Watch out with Jing behind. They just spawned. Big word. I can heal. I can heal. We got both. Okay, nice. Chint there, mate. We can just engage on Sukiyomi, I think, as well. Okay. We're gone, then? Jing in, right? We should just poke. We have so much heal here. They have nothing. Yeah, yeah. Pull it and poke them. Poke them? Yeah, maybe? Yeah, yeah. I poked off. I got poke on carries. Poke on both carries. Get out and heal. 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 Sugu, Sugu, ulti again. Yeah, I can't do this. They have nothing. They have no Ankh now. This is the pull call. I'm guarding 2. Yeah. Go, go, go. You should pull it, pull it, pull it. Go, go, go. Walk up, walk up, walk up, walk up. We win this so hard now. I'm going to go to the 2, Julio. I'm going to go. Yeah, but... I don't have ulti, Cynthia. I can stay on gold now. I can stay on gold now. We're going to them, going to them, going to them. Yeah, sure, sure. I got poke on Jing. I got to go. We're going to Jing Chen, crippled them. I'm out. Can we heal up again? I'm out, Jing Chen. I'm out. I'm out. I'm out. Jing Chen, 1hp. Heal up and gold. Yeah, I'm fine. Okay. They're 1hp. We can just do everything. They're all 1hp. They're all 1hp. Nice. It's very good to get out of here. Jing wave is. Eh... They're all active. We're going to fight now. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play like this the whole time. Just engage, poke them, and reset. We can just kill him in my route. Yeah, yeah. If I get just Jing Chen, he's going to 1 me. I won't do any damage. Fine. I still have a wrench now as well. No way. Jing's going to push his right way if I just come down. She might have pushed it too. I'm sure. Probably not. Can I tap you, Julian? No, definitely not. I'm full fire. I'm coming down, yeah. Eh, what do you want? No. So come in left. Okay, okay, okay. Okay, come in, come in. Come in, come in, come in. You may have blind. I'm coming. Help us, help us. Yeah, yeah. I'm coming. I can ult maybe. Nice. Nice enemy to you. Look, look. Toss on the right side. Toss ting way on the right side. Nice. Toss ting way here. Toss ting way here. Toss ting way here. You can just go fire, yeah? Yeah, just go fire. They're both here, both here. Just fuck. We can just go fire. Get up, get up. Yeah, yeah. Go go, 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 go. Go, 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 go. I can, I can dash in on Jing maybe. We can, we can go. I'm going on Toss. I'm going on Toss. I'm going on Toss. Yeah, sure. I'll dash. I can dash in. Go on. Look at, look at Jing, 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 Jing. I'm ulting this. I'm ulting this. I'm ulting this. I'm ulting this. No, no, no. Bro, I'm checking around to get Iniesta's speed. Let's play more. He literally just respawned. Are you serious? I'm kind of fring this. He's still doing f***ing now. Let's kill him, let's kill him, let's kill him. I just hit. Oh, we're going to do that. We're going to hit Himmer? He is here. I kind of want to pass. I'm running to the player. I'm from the player. I have no mana. Hehehe. Sorry. That was pé官. Tiff cooldown. Oop. Tiro el 2, estoy medio al área, no me mola Creo que Sukiyomi hubiera sido bien, jungle No, 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 se ha tirado en el blue en verdad No, tendrá en 20 o así, o sea en 40 o así No, 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 no El super free 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 Te da un puto TP Hola Chico hay mails Chico hay mails Chico hay mails Chico hay mails Oh check yo YEEE Ay 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 No tiene un mariojo espetacular El Ravanna de gostar del Tú cállate Si te mueres todas las fights que eres inútil Tenemos dos healers para curarte y te mueres Me tira la ulti este porque no me dices que me pillara vid Jodela que le ha caido Hermano silencial es tío Píllate una pompa, usa tu cerebro Ya yo pido una pompa, le da pereza Tu cerebro Tu cerebro Natsuki yomi o es proper weird ¿Qué es eso? Proper trash Proper trash Proper trash Iniesta tiene score Eh Iniesta Dog shit Minuto 116 La ha parado Iniesta en mi corazón Ufff 22k Ufff Ufff Ufff